Bueno, hoy la receta la escogieron mis hijos. Están pensando ellos que les encanta todo lo que significa lo árabe, lo español. Y esta vez yo lo que les sugería hacer una tarta vasca. No solamente porque todo el mundo está hablando de ella, sino también porque es deliciosa. Creo que es la tarta de queso más cremosita que existe. Y yo quiero que estén muy pendientes porque es muy fácil de hacer. Pueden duplicar su volumen, pueden hacerla más chiquita. Del tamaño que ustedes quieran hacerla, siempre va a ser deliciosa. Así que prepárense, apunten esta receta y bienvenidos al pan nuestro. La tarta vasca va a tener siempre los mismos ingredientes. Ustedes pueden hacerlo en mayor o menor volumen. Pero siempre va a ser el queso. Siempre vamos a utilizar un queso cremoso. Tenemos aquí azúcar, huevos y para hacerla más ligerita y cremosita, crema. Lo que sostiene esta tarta es un poco de harina. Hay personas que la usan, otras que no. Yo se las recomiendo porque así les va a salir la receta perfecta. Vamos a empezar siempre cremando el queso con el azúcar. Aquí tengo yo un kilo de queso. Voy a hacer una tarta grande. Pero ustedes pueden hacer exactamente la mitad de todos los ingredientes y les va a salir perfecta. Cuando vayan a escoger su queso crema, escojan siempre el que tenga menos sensación de salado. O sea, que sea neutro. Porque eso es lo que cambia a veces la receta. Este aquí prácticamente sabe a crema purita. Muy rica. Vamos a ponerle el queso y el azúcar. 400 gramos. Si estuviéramos haciendo la mitad, 200 gramos. 400 gramos de azúcar y vamos a batir. Vamos a raspar siempre los bordes. Y vamos a necesitar aproximadamente unos 3 minutos hasta que todo esté bien integrado. Para hacer esta receta de tarta, es importante que ustedes vayan separando los huevos uno por uno. Vamos a romper un huevo. Y necesitamos ver que esté muy fresco. Esto identificamos cuando vemos que la yema está entera. Y se lo vamos a poner. Y vamos a hacerlo así, con 8 huevos. La velocidad siempre tiene que ser baja. Para que no formemos nosotros burbujas o nosotros incorporemos aire en la mezcla. Es importante que siempre esté baja. Miren como está esta mezcla cremosita, lisa. Vamos a ir al fondo, asegurarnos que esté todo bien mezclado. Y sacar todo el queso que aún no se mezcla para que logremos una textura uniforme. Toda la mezcla tiene que estar exactamente igual. Veamos que no tengamos grumos. Aquí voy a aprovechar para poner yo un poquito de vainilla y damos una vuelta más. Ahora sí, está toda sedosita esta deliciosa tarta vasca o llamada también tarta a la viña, originaria de una ciudad hermosa, de una gran gastronomía como es San Sebastián. Yo creo que es una de las ciudades más bellas que hay. Vean ustedes. Tiene que quedar así, de sedosa la mezcla. Y aún no está lista porque todavía la ven bastante espesa, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer algo con mucho cariño y es poner la crema. Vamos a prenderla así también bajito y vamos a ir poniendo como un chorrito finito crema de leche. Y la proporción es 500 gramos de crema de leche para esta cantidad. Y para terminar, y antes de hacerlo, quiero nombrar a una persona muy, muy especial. María de Mariuzzi. Ella hace unas tartas vascas en española y tiene este emprendimiento que realmente es fantástico. Nosotros la verdad es que siempre la llamamos y le decimos, ¡Salva! Necesitamos unas 20 tartas vascas para poder servir porque son siempre perfectas. Así que yo les voy a dejar todas las recomendaciones para que ustedes la puedan llamar y pedir sus tartas y se las va a tener inmediatamente. Ahora, el paso final es coger harina. La harina tenemos que ponerla cernida. La vamos a poner lentamente. Esta tarta que es quemadita por fuera y suavecita por dentro, es un delicatessen que está muy, muy de moda en este tiempo. Vean, muy importante que pongamos muy cernida para que continúe siendo una torta cremosita. Damos una vuelta solamente hasta que se incorpore. Vamos a revisar. Y como ven, parece supremamente fácil, pero créanme que he probado muchas tartas. Y la verdad es que la de Mariusz es la que se gana el premio. María, la verdad es que te pasaste con tu receta de tarta vasca. Miren, vean cómo queda como un terciopelo esto. Totalmente brillante y cremoso. Así estamos listos para llevar a un horno que está calentado ahorita a 200 grados centígrados y lo vamos a hacer por 45 a 50 minutos. Yo tengo acá, para esta cantidad, dos moldes. Pero lo que tienen que hacer, y este es un truquito para que la tarta vasca no se pegue, es mojar el papel manteca o papel encerado, apretarlo y arrugarlo muy, muy bien. Y luego lo vamos a extender y ponerlo sobre el molde. Esto es lo que va a darle la textura a la tarta vasca, que es toda como agrietada por debajo, quemadita por encima. Pero el secreto es simplemente verlo. Vean cómo están ya húmedas, el papel manteca. Vamos ahora a poner la mezcla en los moldes. Esto está pesado. En un solo punto, sin moverla. Vean esto, qué increíble. Yo que pensaba que iba a alcanzar para dos moldes, pero no. Me resultó para un solo molde de mis moldes grandes. Así que el otro se quedó ahí parqueado. Tiene que llegar siempre al filo. Esta es una tarta que va a subir, se va a inflar. Pero no se preocupen porque luego, cuando ya salga y se enfríe, va a bajar y siempre tiene como un huequito en el centro. Lo importante es que está un horno muy fuerte. Eso va a hacer que se queme en la parte de arriba, pero dentro va a estar muy, muy tiernita. Nos vamos entonces al horno, unos golpecitos. Y otro truquito más es que siempre cojan ustedes un palillo de dientes y traten de cubrir todas las burbujitas que ustedes vean. Eso va a ayudarnos a evitar que se agriete nuestra tarta. Cuando salga la tarta del horno, la vamos a dejar enfriar. Una vez que sea enfriado, la vamos a llevar al refrigerador mínimo seis horas. Y si la llevamos de un día para el otro, mucho mejor. La tarta les va a durar aproximadamente unos cinco días perfectamente bien. Yo no creo que ofre tanto porque es una delicia. Bueno, y yo tengo que mostrarles esta belleza porque la verdad es que soy fan de María. Y esta, vean cómo viene empacada. Este es un emprendimiento hermoso que quiero darles a ustedes como un ejemplo de las maravillas que se pueden hacer. Con una sola receta. Me encanta. El detalle. Sabes que amo esta tarta. Yo sé. Mira. Qué bonita. Qué perfecta. Mira el brillo que tiene. Es hermosa. Es bien hecha. Bien hecha. Y vamos a sacarla de aquí. Vean cómo queda la tarta después de que la han dejado enfriar. ¿Se acuerdan que está blandita así? Vean cómo empieza a hacerse cada vez más sólida. Mamá, ¿y dónde pueden encontrar esta deliciosa tarta? En datudeli, en tomato. Pero tienen que comprar específicamente la de la marichu. La marichu. María, que la verdad es que cuando un ecuatoriano hace su receta le sale perfecto. Cuando un español hace su receta no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La verdad es que es una española ecuatorianizada. Sí, sí, ya. Yo creo que ella es más ecuatoriana y no sabrá decir ella. Pero bueno, agradecerle porque ella sabe que quien se come es... Es que está tan cremosita, vean. Y quiero que vean esta parte. Esto es lo mejor. Miren lo cremoso que está. ¿Quién se va a comer esto? ¿O se sacrifica? Sí, por el equipo. Déjame sacar esto. No hay nada que hacer. Mira. La otra torta, pastel. Qué quesito. Chuevecito. Delicioso, ¿verdad? Miren. ¿Qué les parece? Y con un olor de naranja impresionante. A ver. Yo tengo que cogerle el tino para hacer como tú. Siempre te queda así súper húmedo por dentro. Un poquito de crujiente en ese crust delicioso. Pero hoy les mostré que es súper fácil. A ver. A ver. La hora de la verdad. Bueno, yo quiero probar. Así sabe mi infancia. ¿Y tu receta? Por favor. Vamos a probarla. Está muy bueno. Tiene unos flakes ahí picantitos. El que no quiera hacerle tan picante. No lo siento picante. Tiene nueces. Está buenísimo. Súper rico. Provoca comérselo purito. Y solo con tostadas se lo comerías. Yo la verdad sugerí pan de pita. Porque es para la experiencia completa. Este es un dip árabe. Pero ya sabes. Nosotros somos tan salseros en la casa que le metemos pan a todo. Así que ya saben. Intenten. Aquí nuestro mensaje es. El que quiere puede cocinar. Y nosotros lo hacemos por ustedes. Hasta la próxima. Un beso. Chao. Aquí se va a estar. Súper bueno. Me gusta el picante. Yo no sé por qué dices que no sabe picante. Yo no siento picante.